Yo hablo portugués y te voy a presentarles un primer slide para... Para... un primer slide... Les presento este primer slide para plenotear o cerrarme las cosas que dijo Rafael y dar luego el estudio a Humberto que va a dar toda la presentación de los resultados del estudio. Brasil es el 36% del mercado de valor agregado en América Latina. El mercado total de valor agregado es 17 billones de dólares en la región. Y Brasil representa el 36,5%, es decir, 6 billones de dólares. No solo es importante por el tamaño, sino también porque, como dijo Rafael, la composición de los servicios de valor agregado es diferente. Mientras en América Latina el 68% del ingreso de valor agregado proviene de los servicios de mensajería, en Brasil es solo el 42%. Entonces ahí Brasil tiene un espacio muy grande para crecer. Pero también es importante comparar que mientras en América Latina el 20% del valor agregado en Internet, en Brasil este número es el 47%. Lo que quiere decir que Brasil ha crecido más rápidamente en Internet en el móvil, aunque todavía tiene un espacio muy grande para crecer. Que está liderando el valor agregado en Internet móvil en la región. En el otro servicio, sobre todo otro servicio, las aplicaciones, tanto Brasil como América Latina rondan el 12%. Dado esto, voy a dejar en compañía de Humberto, que va a explicar un poco cómo cada uno de sus componentes de valor agregado puede crecer según la ecuación de la base. Muchas gracias. Muchas gracias.